¡Hey! ¿Qué pedo menita? Yo soy Drip del Gorila Soviético. Antes de comenzar este video, un aviso super importante. Recuerden que este Black Friday, el código PATO en SCOF Gaming dará un 10% de descuento. Así que si quieres personalizar o bien pedir un control de SCOF Gaming con el diseño de alguno de tus jugadores favoritos o bien personalizar completamente el tuyo, recuerden que estos mandos son los mejores en el mercado por comodidad y también a nivel profesional. Código PATO en la tienda de SCOF Gaming e iniciamos con el video. En los últimos días, mucha gente quiere mejorar en Fortnite, pero en ocasiones es imposible con el Internet que tenemos o con el PIN que manejamos. De cualquier manera, son cosas que nosotros no controlamos o que al menos nos saldrá un ojo de la cara para controlar ese tipo de cosas. En ocasiones no es posible para todos los jugadores el contratar un servicio para ellos mismos o bien el estar gastando en un Internet más potente de lo que es necesario. Así que bien, si no es posible mejorar ese tipo de aspectos, trabajemos con lo que se puede. El jugar a la segura es indispensable al momento de jugar con un PIN muy alto o con un Internet inestable. En dado caso, 3 retakes que les pueden servir en muchas ocasiones son los siguientes. Para efectos de este video y que noten que no es una trampa, pues me voy a poner en servidor de Europa. Lo intenté en Medio Oriente y también en Asia, pero no me cargaba la partida, así que pues tendrán que conformarse con Europa. Para que vean que es totalmente verídico, fíjense siempre en el PIN y que me está subiendo a 150, 170, inclusive a 200 en ocasiones. Si eres un tanto observativo, lograrás notar que este es un retake que yo utilizo casi siempre. Al menos en directos y en algunos clips de los videos que hemos visto anteriormente en el canal, pues habrán notado que esto es algo que es común en mí. Entonces, vamos a ver cómo se hace. La base de este retake es tener doble escalera. Si no sabes qué es una doble escalera, es colocas un piso o bien utilizando el suelo desde donde vas a iniciar, poner una escalera enfrente y una atrás de ti. Colocar e ir subiendo esas mismas escaleras, una atrás y una enfrente, una atrás y una enfrente. Para hacer la cubierta perfecta al momento de que un enemigo te pueda disparar y hasta de enfrente o de atrás. El siguiente paso es solamente colocar un techo hacia enfrente para que te tape y volteas hacia atrás para que se spamee otro justamente detrás de él, justo como lo ven en el video. Paso siguiente es cuando ya estén volteados por poner ambos techos, colocar una pared que va a ser la base de tu siguiente movimiento. Y siendo de tu preferencia moverte hacia la izquierda o derecha, pues poner otra pared, pared hacia tu lado izquierdo o derecho, pues dependiendo hacia donde te vayas. Colocar suelo, eso pues puede variar. Si quieres puedes poner suelo, si no, pon de una vez la escalera. Pero recomiendo que sea pared, 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 suelo y escalera y empezar a subir. El colocar así las paredes y también el colocar el techo de esta manera tiene dos funciones. La primera, si el enemigo te está siguiendo en la doble escalera, podrás atraparlo entre la escalera, el techo y la pared. Haciendo dos cosas, o bien lo detienes ahí, evitas y le disparas o bien te da tiempo para subir y retomar la altura. Justamente en el punto donde ya se haya concluido el retake hasta donde te dije, puedes combinarlo con una doble escalera, con un retake nuevo o bien con 90 grados para retomar totalmente la altura. O como ya te dije, puedes matar al enemigo cuando esté atrapado ahí o bien intentar trampearlo porque es posible, depende de tu habilidad. Y como podrán ver, este retake es posible aún con un ping muy alto, además de que es muy seguro porque colocamos las paredes y también el suelo. Por si acaso alguna de las plataformas o alguna de las piezas no se logra espamear, tener seguro de que no te vas a caer. Como siguiente retake tenemos uno que tal vez les guste, tal vez no, pero a mí me funciona bastante. Es iniciar también con tu doble escalera, colocas un techo enfrente de ti para que te cubra, colocas un techo a la izquierda o derecha, depende para el lado que te quieras ir. Colocas una pared debajo de él, otra al lado izquierdo o derecho, pues les digo depende de hacia donde se quieran ir. Y colocas una última pared conectando la escalera sobre la que ibas y la estructura nueva que acabas de hacer. En este punto tiene dos variantes, colocas una escalera y bien abres el techo hacia enfrente yéndote directamente hacia donde va la misma escalera. O bien abres el techo hacia el lado derecho y construyes una escalera arriba, un piso que te sirve como base y una escalera para poder subir y que te sirva como la misma base para que tú vayas caminando. Pero yo recomiendo más que si tienes un ping excesivamente alto utilices la primera, porque la segunda tiene un salto que puede ser fatal si es que la escalera no se spamea bien o si un edit te sale mal. Tomando en cuenta el segundo caso, cuando vayas a colocar la escalera y edites el techo, pues tienes que colocar rápidamente una escalera, el piso que te servirá como conexión de la escalera que tienes arriba y en la que vas a caminar como doble escalera. Tendrás que editar también esa pieza muy rápido, el suelo que te va a conectar ambas. Todo esto es cuestión de práctica obviamente, pero les digo que mejor vayan a la segura, por eso es que de repente utilizamos ciertas estructuras que nos van a servir como base si es que alguna de las piezas no se spamea o si bien colocamos un edit de manera inadecuada. Y como último retake que tiene ciertos errores porque a veces no se spamean bien las construcciones, toma como base el principio del primer retake que vimos en este video. Vayamos. Primero, se tiene que hacer la doble escalera, eso es legal en todos los retakes que vemos el día de hoy. Después un techo enfrente que nos cubre, volteamos y colocamos un techo en la parte trasera de ese mismo techo, volteamos hacia el lado izquierdo o lado derecho donde queramos iniciar y colocamos una rampa la cual se va a colgar del mismo techo. Después va un piso el cual va a servir como conexión entre la rampa de arriba y la rampa de abajo en la cual vamos a seguir caminando. Y después solamente tenemos que editar un lado, ambas piezas pueden ser pero solamente de un lado. Esto dando espacio para que sigamos corriendo o sigamos con el siguiente movimiento que vayamos a hacer. Y ahora solamente hay que repetir la secuencia simplemente para afinar detalles. Colocamos la doble escalera, techo, techo en la parte trasera, rampa, piso y otra rampa. Abrimos y seguimos con el siguiente retake o el siguiente movimiento que tú desees. Es algo simple, la verdad que todos los movimientos que manejamos en este video se pueden hacer con un pinca alto. Yo lo probé durante una hora y la verdad es que se me spameaban bastante bien. Inclusive me atrevo a decir que estos retakes salen mejor que cualquier nightie porque de repente los nighties no me salían completamente o me salían a medias. Pero los retakes me salían completos. De cualquier manera espero que a ustedes les sirvan. Y antes de despedirme quiero mandarle un gran saludo a Storm Shonas, al buen Sebastián Zambudio y a Diego Dart. Muchísimas gracias por comentar el video anterior muchachos y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.